Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues una vez más, debido al especial de Día de Muertos, tengo un programa especial. El día de hoy vamos a hablar de cuidados paliativos, que son estos cuidados que el médico da al final de la vida de un paciente. Y para eso te va la doctora Mónica Ocio conmigo, que es médico paliativista aquí en México. Y hoy nos va a platicar específicamente qué son los cuidados paliativos. Buenas tardes. Yo creo que lo más importante y lo que tenemos que dejar claro es que los cuidados paliativos no son otra forma de ver la medicina. Es parte del continuo de la atención médica, es decir, es parte de la atención que le damos a todos los pacientes. Hacemos medicina de prevención, de curación, de rehabilitación y también paleamos los síntomas cuando tenemos algún problema que no podemos curar. Palear proviene del latín paleo, que quiere decir cubierta, que es lo que hacemos con una capa, con una cubierta, cubrir, proteger, cobijar, acompañar este proceso. Para que sea lo menos doloroso posible. Ok. Ahora, ¿estos cuidados paliativos a quién van dirigidos, Mónica? ¿A todos los pacientes, a solo algunos, a todos los pacientes terminales? Los cuidados paliativos van dirigidos a todos los pacientes que tienen enfermedades, que amenazan su vida. ¿Esto qué quiere decir? No es únicamente para la etapa final de la enfermedad. También es en el proceso de cronicidad, cuando tenemos una enfermedad avanzada, progresiva, limitante, discapacitante y podemos ver beneficiado al paciente con este enfoque al ir ayudándole a controlar los síntomas y a que tenga la mejor calidad de vida posible durante todo el proceso de salud de enfermedad y al final de la vida acompañarlo a que su proceso de morir sea de la forma más fácil posible. Menos dolorosa, con menos dolor, con menos sufrimiento y además con el acompañamiento de la familia en el lugar que el paciente elige. ¿Puedes dar algunos ejemplos de enfermedades que requieren de los cuidados paliativos? Podemos hablar no solamente de cáncer, porque a veces hablamos de cuidados paliativos y nos centramos en cáncer. Cáncer no es la única enfermedad que requiere de cuidados paliativos. Un paciente, por ejemplo, con una enfermedad cardíaca en etapa terminal también va a requerir de cuidados paliativos. El paciente con enfermedad pulmonar crónica, que ya es dependiente de oxígeno, que tiene diversas recaídas, también requiere de cuidados paliativos. El paciente con demencia, que ya está en una etapa avanzada, que ya no puede responder a un medio ambiente, también se puede ver beneficiado con un enfoque de cuidados paliativos. Y ahora, hemos hablado mucho, o sea, ha hablado mucho de los cuidados paliativos para el paciente terminal, pero ¿qué significa de manera operativa? O sea, ¿cuál es un paciente terminal? Un paciente terminal es aquel que tiene una enfermedad en una fase avanzada, evolutiva, progresiva, sin respuesta a un tratamiento específico y en el cual la expectativa de vida es de semanas a meses. Es decir, es un paciente que no me sorprendería que falleciera en los próximos meses. Difícilmente llegaríamos a un año. Y a esos pacientes que les queda menos de un año de vida, ¿qué se les puede ofrecer desde el aspecto médico? Desde el aspecto médico se les ofrece control de síntomas. No solamente los síntomas físicos, también de los síntomas psicológicos y también apoyamos desde el aspecto social. Por eso es que los cuidados paliativos no es un enfoque que se haga por una sola disciplina. Es un enfoque multidisciplinario en el que tratamos al paciente y a la familia como el eje rector, en el cual es una medicina centrada en las necesidades de ese paciente y de esa familia que están enfrentando esta situación de final de vida. Ahora, digamos, desde la parte médica, yo sé que todo es médico, pero desde la parte médica, ¿cuáles son los principales síntomas o necesidades que hay que cubrir? Supongo que manejo del dolor. Manejo del dolor es esencial, porque el dolor es uno de los síntomas que más miedo nos da como personas. Pocas cosas nos dan tanto miedo como el dolor. Sin embargo, hay otros síntomas que también son terribles. El síntoma de astenia, de adinamia, es decir, esa sensación de no me puedo levantar, de ya no me puedo mover, de no tengo ganas de hacer nada, que es terrible al final de la vida. ¿Qué otra cosa es la anorexia? La falta de apetito. ¿Qué otra cosa es el cansancio crónico? El insomnio. La falta de aire. La falta de aire, la disnea, que la sensación de agujarse es una de las peores sensaciones también que puede haber. Entonces, hay muchos síntomas de que dependen de la enfermedad de base y del estado evolutivo del paciente. Y nos comentabas que además de los síntomas físicos, ven otras necesidades como psicológicas y sociales. ¿Estas cuáles pueden ser? Por ejemplo, pensemos en ansiedad, en depresión, en qué tanto está afectando esta enfermedad al núcleo del paciente y la familia, en la soledad, en quién está cubriendo las necesidades económicas de esa familia, en los días laborales que a veces se tienen que perder, en quién va a ser el cuidador, en quiénes más se van a buscar los cuidados. Y vamos más allá de la parte física, psicológica y social, que hay de la parte espiritual. Esa parte donde, qué tanto ha valido la pena mi vida, qué tanto ha cubierto a mis expectativas, la capacidad de amar, mi capacidad de despedirme. Todo esto también es parte del proceso de la enfermedad terminal. Por ejemplo, asuntos legales, cosas de testamento y todo lo demás. Por supuesto. Un paciente que está cobijado por un equipo de cuidados paliativos, generalmente tiene una mayor facilidad para ir resolviendo asuntos pendientes. Correcto. La idea es llegar al final de la ruta con la menor carga posible, que el paciente no se la pase tan mal, que la familia no se la pase tan mal y que podamos acompañarlos durante todo este proceso. Y entonces, por eso, la necesidad de un médico, de un equipo multidisciplinario. Así es. ¿Cuáles son las áreas de especialidad que debe tener o que se debe cubrir mínimo para tener un equipo completo? Bueno, según lo que nos muestra la Ley General de Salud, estamos hablando de médico, enfermera, psicólogo, trabajador social, un rehabilitador, oficio, terapeuta y un equipo. Y supongo que un abogado. Lo ideal es que tengamos resueltos asuntos legales y asuntos administrativos. Generalmente el trabajo social es quien nos ayuda un poco a arreglar ese tipo de trabajos y de ver qué es lo que se necesita hacer. Correcto. Nos hablabas también de la Constitución y de la Ley General de Salud. ¿Cuáles son los derechos mínimos que tiene una persona que está por morir o que es un paciente determinado? Bueno, hay un artículo completo en la Ley General de Salud, que es el artículo 166 bis, que habla sobre cuáles son las necesidades que se tienen que cubrir en un paciente en cuidados paliativos. Digamos que nuestra ley, nuestra legislación tiene diferentes niveles. El máximo nivel es la Constitución Política Mexicana, que en el artículo cuarto nos dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de la salud. Dentro de ese artículo está englobada la Ley General de Salud, y en esa ley tenemos un capítulo completo dedicado a los cuidados paliativos, que es el 166 bis. El cómo hacerlo viene en el reglamento de la misma ley, que es el artículo 138 bis. Y finalmente tenemos una norma oficial mexicana que nos dice cuáles son los requerimientos mínimos necesarios para que una unidad brinda cuidados paliativos. Por si eso fuera poco, hay un acuerdo que se firmó desde el año 2014, que es un acuerdo de obligatoriedad, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en donde dice que los cuidados paliativos son obligatorios para todo el sistema de salud, entidades tanto públicas como privadas, para la correcta atención de los pacientes en la etapa final de la vida. Y supongo que aquí la obligatoriedad es tanto para brindar la atención como para el entrenamiento médico. Por supuesto que sí. Entonces, en teoría, todos los programas... Todos los programas a nivel nacional, todas las unidades de segundo y tercer nivel, deberían estar capacitadas en cuidados paliativos. ¿Por qué digo deberían? Porque sí tenemos un retraso en cuanto a la capacitación de nuestro personal médico. Aunque actualmente ya se incluyen las currículas de muchas universidades y escuelas, no solamente de medicina, también de enfermería, psicología y trabajo social, realmente los profesionales que están ahorita brindando la atención nunca fueron formados para trabajar con los pacientes en esta área, ni en dolor ni en cuidados paliativos. Por lo tanto, es un imperativo también de cada uno de nosotros capacitarnos en el área. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos no hablan de médicos especialistas en cuidados paliativos. Hablan de que el médico tratante deberá prescribir el plan de atención paliativa. Eso quiere decir que estamos obligados todos, a la medida del nivel en el que estemos trabajando con el paciente, a prescribir un plan de atención. Correcto. ¿Cuáles son los medicamentos que usualmente se manejan en estos cuidados paliativos? En un espectro amplio, por supuesto. Tenemos, por supuesto, muchos medicamentos que incluso ya están registrados por la Organización Mundial de la Salud en un cuadro básico o esencial de medicamentos para cuidados paliativos. Nuestro cuadro básico a nivel nacional cubre el 100% de estos fármacos. Es decir, no tenemos un solo fármaco que esté fuera del cuadro básico a nivel nacional. El acceso no siempre ha sido tan simple. El acceso ha costado mucho trabajo. ¿Por qué? Porque nos falta prescribir mayor cantidad de opioides. Es uno de los fármacos en particular necesarios para el control del dolor y que tiene muy poca presencia en nuestro país. Por ejemplo, supongo que también hablando de anorexia, hablando de problemas como depresión y ansiedad, también los medicamentos psicotrópicos son muy importantes. Los medicamentos psicotrópicos en general también están incluidos dentro de esa lista de medicamentos esenciales de la OMS. De hecho, esa lista también está libre y se puede consultar libremente en internet. Y en esa lista de medicamentos esenciales de la OMS tenemos fármacos diuréticos, analgésicos, tenemos analgésicos antiinflamatorios, opioides y no opioides. Tenemos también otros fármacos que son neurolécticos y fármacos que actúan en los sistemas de medicamentos. Ahora, si alguien necesita atención de cuidados paliativos, ¿a quién acude, dónde acude, dónde lo puede buscar? Aquí es importante recordar que en todas las instituciones de salud deben tener un centro de referencia de cuidados paliativos. Y eso es importante e imperativo porque a nivel nacional hay pocas unidades capacitadas. Aquí yo creo que también en la medida en la que como sociedad civil exijamos que se cumpla la ley, podemos tener mayor número de unidades y mayor número de personal capacitado para tener la atención de estos programas. Entonces, prácticamente yo les recomiendo que en su unidad, en donde están siendo atendidos, pueden buscar el apoyo. Y obviamente, bueno, a nivel particular también hay médicos que atendemos este tipo de necesidades. Que por supuesto todos los datos de la doctora Osio van a estar en la descripción del video y en los enlaces para que la puedan buscar también. Ahora, otra pregunta o otra inquietud que muchas veces sale con estos pacientes terminales es el cuidado que tiene que tener la familia. Muchas veces cuando nosotros tenemos a un paciente terminal, tenemos miedo de tocarlo, de agarrarlo, de acercarnos con él, de qué le damos de comer, etc. En términos generales, ¿qué cuidados realmente sí deberíamos tener y cuáles no deberíamos tener con estas personas? Aquí hay dos cosas que son de consecuencias. Una es la ambivalencia. Cuando yo tengo un problema de este tipo, tengo dos opciones. Me acerco o me alejo. Exacto. Por un lado, quiero hacer todo por mi familiar y no le permito a él su autonomía para poder hacer lo que todavía puede hacer. Y por otro lado, me duele tanto verlo así que prefiero no verlo y entonces lo abandono. Dentro de esta ambivalencia, nosotros trabajamos con la familia para tratar de darles un soporte y que ellos en primer lugar aprendan a cuidar al paciente. Y en segundo lugar, aprendamos a delegar responsabilidades. Un solo cuidador es imposible que se haga cargo los siete días de la semana, durante todos los días, durante varios meses de atender a un paciente. Claro, correcto. Y lamentablemente en nuestra población, el perfil de los cuidadores es muy claro. Son mujeres de más de 50 años con una enfermedad crónica que no reciben un sueldo dado por ese cuidado y que además son dependientes económicos. Y que muchas veces son víctimas también de agresiones. Entonces, para poder tener un paciente bien cuidado, tengo que cuidar al que cuida. Claro. Entonces, ahí queda mucho trabajo pendiente por hacer también en cuanto a fortalecer nuestras redes de comunicación, tener equipos que fortalezcan esos grupos de apoyo, hacer talleres para cuidadores, para fomentar una mejor calidad del cuidado. Sí, porque también existe el famoso síndrome del cuidador, en el cual el cuidador de tanto cuidar se desgasta y tiene una gran cantidad de manifestaciones psicológicas y físicas. Incluso físicas. El desgaste del cuidador a veces es mayor que el desgaste del paciente. Claro. Por eso hablamos de que si yo no cuido al cuidador, al rato tengo dos enfermos, tengo uno. Exacto. Por ejemplo, el cuidador, ¿qué cuidados debe tener para cuidarse a sí mismo? En primer lugar, aprender a ayudar. A veces creo que solo yo puedo atender a mi papá. Y soy la única que le puede hacer la comida. Eso no es cierto. Hay otras personas que pueden intervenir. Y tengo que dejarme ayudar. De preferencia, evitar que el cuidador tenga jornadas completas y acumuladas. Que tenga uno o dos días a la semana de descanso. Y eso, ¿cómo se puede hacer? Bueno, probablemente yo pueda cuidar lunes, miércoles y viernes. Y alguno de mis hermanos pueda ir a pasar la noche de martes y jueves para que yo descanse. Probablemente el fin de semana puede llegar alguien que quizá no vive en la ciudad o que esté trabajando en la semana. Y ayudarme en el cuidado para que yo pueda hacer otro tipo de tiempo. Por supuesto. Que hay también la dificultad es que muchas veces aparecen estas emociones como la culpa, como la... El decir es que debería yo estar cuidando a mi familiar o debería no dejarlo solo nunca. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Que eso también es parte del trabajo que tenemos que hacer desde el punto de vista psicológico. Yo no puedo cuidar al 100% si no me cuido primero. Claro. En primer lugar. Y en segundo lugar, todos los hermanos tienen derecho a cuidar al papá. Finalmente, cuando yo tengo un papá y tengo cinco hermanos, tengo cinco papás diferentes. Y cada uno tiene una relación particular con su papá. Y tiene cosas que tiene que hablar con su papá y que no tienen por qué escuchar el resto de los hermanos. Que cada uno tenga el tiempo necesario para hacer lo que tiene que hacer. Por supuesto. En el aspecto emocional y todo lo que... Emocional, físico, de cuidado, legal. Tengo que dar espacio para que ese paciente, que esa persona, cierre su biografía de la mejor manera posible. Y cerrar mi biografía implica muchas cosas. Implica también la parte legal, la parte emocional, la parte física, la parte del legado, de mi trascendencia. ¿Qué dejo en este mundo? Pues a veces también es importante hablarlo con los niños, hablarlo con los nietos. Que vayan a ver al abuelo, que se despidan del abuelo. Que permitamos que el abuelo le deje ese legado que se necesita. Moni, ¿crees que nos puedas mencionar algunas cosas acerca de esta ley de voluntad anticipada que hace poco se aprobó? La ley de voluntad anticipada en el Distrito Federal se aprobó en el año 2008. Pero curiosamente en la Ley General de Salud se habla de directrices anticipadas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que respetar la autonomía del paciente. El paciente tiene derecho a decidir. Tener derecho a decidir implica qué sí quiero y qué no quiero. Esto no quiere decir que yo decida en qué momento me voy a morir. Pero sí que yo decida qué tratamientos acepto y cuáles tratamientos no acepto. O qué es lo que yo quisiera o dónde quisiera estar al final de mi vida. Y si yo ya no pudiera hablar, ¿quién va a hablar en mi favor? Claro, correcto. Que es muy importante también. O sea, a fin de cuentas tú no sabes cuándo por la enfermedad vas a quedarte sin los medios para expresar tu voluntad. Y en ese momento debe haber alguien que sea el guardián de esa voluntad. Y yo puedo decidir en pleno uso en mis facultades quién quiero que tome ese atributo. Así como desde el punto de vista de un testamento le asignamos una albacea, también desde el punto de vista de directrices anticipadas, yo puedo decidir quién tome decisiones sobre mi enfermedad en la parte final de la misma. Yo creo que eso es muy importante. ¿Y eso se registra en algún documento? O sea, yo tengo que ir por un documento para decir, ¿sabes qué? ¿Registro que tal persona va a ser la indicada? Hay dos formas. Puedo hacerlo a través de un notario, igualito que sea dado a su testamento, y entonces se establece una voluntad anticipada ante el notario. Pero también, si mi enfermedad ya está avanzada, ante el personal de salud yo puedo designar un beneficiario que sea el encargado de hablar por mí, un representante legal, y se tiene que firmar por el personal de salud y por dos testigos quién va a ser el que va a aceptar ser mi representante en el caso de que yo ya no pudiera expresar mi voluntad. ¿Qué problema? ¿Los notarios, por supuesto, cobran todo el trámite? El secretario no cobra el trámite, pero a nivel de la Secretaría de Salud, aunque esté consignado un nuevo expediente clínico, es suficientemente válido para la Ley General de Salud, que es la expresión de la voluntad del paciente. Si yo digo que quiero recibir o no recibir X tratamiento, o si yo designo a una persona para que tome decisiones por mí, ¿el médico tiene la obligación de seguirlas o de esa? Tengo la obligación ética, moral y legal de respetar las voluntades que el paciente expresó. yo no puedo ir en contra de la voluntad del paciente porque sería ir en contra del respeto mínimo a su autonomía y a su dignidad como persona entonces eso es algo muy importante porque a veces tenemos la idea de que el médico decide no, yo decido a mi me ofrecen el médico tiene la obligación de ofrecerme los tratamientos posibles y quien toma la decisión de aceptar o no un procedimiento soy yo y supongo que lo mismo pasa para el lugar en el cual yo paso mis últimos días, meses, semanas yo puedo decir, sabes que, quiero irme a mi casa no quiero permanecer en mi casa y en general, salvo que ocurriera alguna urgencia que lo impidiera se puede respetar de hecho, más del 85% de los pacientes no solamente pueden fallecer en el domicilio sino que fallecen en el domicilio según un estudio que se hizo por la Dirección de Calidad y Educación en Salud en el año 2014 el 70% de las muertes ocurrieron en el domicilio a nivel nacional correcto y de ellas, pues obviamente el gran número de ellas fue por enfermedades crónicas y avanzadas no fueron por la muerte súbita de hecho, la muerte súbita solo representa el 10% del total de muertes que bueno, algo que llega a pasar también es cuando los pacientes de pronto son dados de alta del hospital por el famoso máximo beneficio ¿qué es esto y qué se tiene que hacer? bueno, en primer lugar habrá que definir ¿es máximo beneficio hospitalario o es máximo beneficio para el paciente? debería ser máximo beneficio para el paciente y para que así sea que tengo que hacer mi paciente se va de alta con una familia capacitada con un plan de atención paliativa en donde vienen prescritos fármacos que le van a controlar las molestias que le van a controlar los síntomas y que van a lograr que el paciente se la pase lo menos mal posible y en las mejores condiciones ahora, si un paciente fue dado de alta por máximo beneficio ¿puede regresar al hospital? el paciente tiene, está en todo su derecho a regresar al hospital si tuviera algún síntoma que no se podía controlar o muchas veces regresan porque la familia no sabe cómo cuidarlo por eso para nosotros es muy importante capacitar al familiar para que tengan la mejor calidad de cuidado posible entonces digamos no hay ninguna razón legal por la cual un paciente tuviera que estar sufriendo en su casa dolor, falta de aire, etc no se tiene que buscar la manera en la cual se corrija eso se tiene la obligación moral, legal y la responsabilidad también profesional de prescribir los fármacos necesarios para que el paciente no se la pase tan mal que no tenga dolor que los síntomas estén controlados y que pueda estar en su domicilio o en el hospital o en el lugar que él decide estar para que el final de sus vidas de sus días sea en la mejor manera posible ahora, mencionas que necesitamos digamos conseguir síntomas aceptables ¿cómo sabemos como familiares si mi paciente ya tiene el nivel de dolor de falta de aire de lo que sea de depresión aceptable? te lo voy a contestar con una frase del doctor Bonica que era el padre de las clientes de Bolón él decía que el único dolor tolerable es el del otro entonces perdón yo no tengo por qué padecer dolor yo no tengo por qué estar gritando del dolor yo no tengo por qué ver a mi paciente revolcándose del dolor hay medicamentos hay fármacos para controlar el dolor yo no tengo por qué ver que mi paciente se está asfixiando tengo fármacos para controlar la disnea yo no tengo que ver que mi paciente esté en delirio sufriendo alucinaciones y viendo cosas que no son cuando tengo fármacos para controlar el delirio entonces básicamente tenemos todo un arsenal de medicamentos que nos ayudan a que ese final de vida sea lo menos doloroso posible correcto perfecto ahora Moni como si alguien te estoy interesado como se estudia o como se llega a ser médico paliativista aquí en México aquí en México apenas estamos empezando es decir aunque ya en el acuerdo publicado en el año 2014 hay un perfil profesional donde se habla del número de horas de capacitación que se requieren para cada nivel se habla de un 40 de 40 horas básicas que todos los que trabajamos salud deberíamos de tener como mínimo para manejar este tipo de pacientes de más de 100 horas para los médicos que trabajan con pacientes en forma rutinaria que se van a enfrentar este problema es decir médicos de urgencias medicina interna cirugía pediatría medicina familiar y obviamente un grupo más especializado para control de síntomas complejos o difíciles que estaríamos hablando de más de 800 horas de capacitación 800 horas 800 horas básicamente es una residencia tal cual pero aún estamos en proceso de que esa residencia se lleva a cada uno por lo pronto que es lo que tenemos tenemos cursos de capacitación básica y de cursos de capacitación intermedia y bueno pues tanto en la Secretaría de Salud como en otras como en muchas universidades ya se está dando esta capacitación para tratar de pues poder soslayar este déficit que tenemos cuando la necesidad ha sido tan rebasada por supuesto por supuesto ¿qué se hace en otros países hablando de cuidados paletivos? ¿cómo estamos comparándonos con el mundo? y cuál sería el mejor escenario así? ¿cómo se ve un país ideal para cuidados paletivos? un país ideal para cuidados paletivos probablemente yo hablaría de los países bajos ¿por qué? porque tengo absolutamente todos los recursos necesarios porque tengo una medicina social que es de cobertura universal y donde me cubre todas mis necesidades de atención básicas y también mis necesidades especiales en donde si el paciente no tiene una familia hay un lugar en donde lo van a asistir al final de la vida en los países latinos generalmente que cubre la asistencia médica es la familia realmente no tenemos un lugar donde nos puedan apoyar para este tipo de atención apenas están creando estas unidades y bueno a nivel ideal pues yo probablemente diría que en Unido Australia los países Holanda países bajos tienen un excelente nivel de cuidados paletivos y ahora en estos países que están mucho más avanzado ¿cuál es el trayecto de un paciente? por ejemplo a mí me diagnostican hoy que moriré en seis meses de insuficiencia cardíaca ¿qué pasaría con él? no, lo peor de todo es que no vas a llegar en ese momento te van a atender desde el diagnóstico desde el diagnóstico se te va a hacer una evaluación para controlar tus síntomas ok tu médico tratante va a trabajar de forma coordinada con el equipo de paliativos y hablamos de una cuestión de énfasis a mayor necesidad de tratamiento paliativo menor necesidad de atención curativa y cada vez es un proceso donde voy a tener mayor paliación menor curación hasta llegar el momento en el que prácticamente solo sean tratamientos paliativos lamentablemente todavía en nuestro país estamos hablando de que en muchos lugares todavía se piensa que hay un límite entre el tratamiento curativo y el tratamiento paliativo eso no es verdad siempre van acompañados van acompañados son parte de un proceso yo creo que lo más importante es que reconozcamos como sociedad civil que los cuidados paliativos son necesarios son indispensables para brindar una adecuada atención médica que todos nuestros pacientes merecen vivir sin dolor vivir dignamente vivir con sus síntomas controlados y que el hecho de que no pueda curar un paciente no implica que no le pueda dar la mejor atención posible y no implica tampoco que no pueda mejorar sus condiciones de vida para que pueda tener una vida de calidad hasta el final cuando a mí me preguntan tú trabajas con moribundos yo les digo no, yo trabajo con pacientes vivos y mis pacientes están vivos hasta el último momento que estén lo más lúcidos lo más conscientes y lo mejor controlados hasta el final de su vida esa es la finalidad Moni, muchas gracias sé que también escribiste un libro especialmente de cuidado del paciente en casa ¿puedes también hablar un poquito de él? Bueno, pues hay varios libros pero yo creo que dentro de la literatura que se ha hecho en México hay un libro que se llama atención paliativa al final de la vida que se trabajó con la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor los fondos de ese libro van íntegramente para la formación de becas de capacitación para médicos que quieran trabajar en esta área y bueno el libro se llama atención paliativa al final de la vida es de Editorial Corinter y es un libro orgullosamente mexicano escrito por médicos enfermeras trabajadoras sociales psicólogos filósofos mexicanos todo el grupo es el equipo completo de cuidados paliativos no es un libro de médicos para médicos es un libro para equipos de primer contacto que se van a enfrentar a la necesidad de estos pacientes al final de la vida y pues yo creo que aunque habrá que corregir algunas cosas para las próximas ediciones yo creo que es un libro muy muy fácil de leer porque está diseñado para equipos de primer contacto perfecto todos los datos de la doctora Mónica Ocio van a estar en la descripción también los datos del libro para que se metan y si les interesa lo compren y algo más por último pues únicamente recordar que la forma en la que morimos es más importante a veces que la forma en la que vivimos para el recuerdo de las personas que están cercanas a nosotros una buena muerte habla también de una buena vida entonces yo creo que aquí es importante que el recuerdo de la muerte de un ser querido no sea algo tan traumático debe de ser algo mucho más apacible mucho más cercano a una realidad que podemos ofrecer que la medicina tiene con qué soslayar que tiene con qué cuidar y que podemos trabajar con el paciente y la familia para que el cierre de esa biografía se haga con un buen epílogo y no se haga con un final drástico o traumático a fin de cuentas aquí en México tenemos muy presente esta tradición durante el día de muertos de ponerle por respeto y por cariño una ofrenda a nuestros muertos pero qué mejor que antes de que verdaderamente ya sean difuntos regalarles o hacer todo lo posible para que su transición sea lo más apacible lo más tranquila así es y sobre todo tenemos el derecho de nuestro lado tenemos una legislación considerada de las más amplias y de las más ricas del mundo que lo que nos está haciendo falta es hacer la realidad empujar para que se haga correcto muy bien pues muchas gracias Moni les agradezco a todos de nuevo también su participación cualquier duda no olviden dejarlo en los comentarios y como siempre vamos a cambiar el mundo compartan la información muchas gracias hasta luego perfecto